Bienvenidos a manualidades con niños.com 5 manualidades para tus muñecas, cada una tomando menos de un minuto Para hacer un azucarero, haz un círculo de pegamento caliente en una superficie de vidrio Espera hasta que ésta se seque Retira del vidrio Recorta el círculo Y utiliza tijeras para darle la forma de tazón Para hacer un círculo de campana de gato, pasa una cadena a través de una campana o cuenta de tipo campana Mide en contra de la cabeza de tu muñeca Haz un nudo y recorta cualquier exceso Para hacer una galleta de chocolate, haz pequeños agujeros en un trozo de goma eva Utiliza tus tijeras para hacer esto Recorta un círculo Y dibuja los puntitos de chocolate con un marcador permanente en ambos lados Para hacer una pulsera de la amistad, corta cuatro hilos Cada uno de aproximadamente tres veces la longitud de la muñeca de tu muñeca Haz un nudo Utiliza cinta adhesiva para asegurar el nudo mientras haces las trenzas Y haz las trenzas hasta obtener la longitud deseada Haz un nudo en el extremo Y recorta cualquier exceso Para hacer una galletita de malvadisco, recorta un rectángulo de goma eva Utiliza este como guía para recortar tres rectángulos más Uno para la cubierta de malvadisco Uno para el chocolate Y uno para la galletita del exterior Pegue en su lugar Y dibuja las líneas de galletas Bueno, espero que estas manualidades hayan sido de su agrado Y nos veremos en el próximo video Adiós Si te gustó este video, suscríbete para ver más videos de mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!